La política exterior se ha convertido en el primer dosier que va a tener que gestionar François Hollande y la prioridad la tiene Alemania, la que viajará tan solo unas horas después de haber sido investido presidente el 15 de mayo. Las diferencias con Angela Merkel en lo referente a la política de austeridad que los alemanes han impuesto a la Unión Europea es un asunto explosivo que hay que desactivar. Hay que tener en cuenta que es fundamentalmente la apariencia de la austeridad a la alemana o del crecimiento, tal y como lo manifiesta François Hollande, que puede chocar. Francia no discute la necesidad de hacer recortes en gastos inútiles, eso no lo discute. Lo que sí es consciente de Francia es que en estos momentos se está pagando 46.000 millones de euros de intereses de deuda. La única manera de poder realizar inversión, ya sea en gasto público, en obra pública o en infraestructuras, depende de la capacidad que tenga un país para poder endeudarse. Y es este endeudamiento el que Alemania rechaza, una Alemania que defiende el rigor, la austeridad y que ha visto como países en situación crítica, como Portugal y España, apoyan su postura, mientras que Grecia se sitúa en la línea de François Hollande, prioridad al crecimiento. Es que se podrá negociar, podrá negociar Holanda con Merkel. Lo que va a venir ahora, en las próximas semanas, en los próximos meses, va a ser una especie de maratón de negociaciones, donde no van a poner en duda los acuerdos precedentes, simplemente van a ajustarlos a una realidad. El otro asunto espinoso le opone a Estados Unidos con la decisión de François Hollande de retirar las tropas de Afganistán a finales de 2012, un año antes de lo previsto y dos de lo deseado por la OTAN. La diferencia entre Sarkozy y Hollande es que con Sarkozy, Francia obedecía a los planes y estrategias de Estados Unidos e incluso cambió la naturaleza de su presencia y compromiso en Afganistán para que los soldados franceses pudiesen participar en la guerra. Hollande privilegia hoy, ante todo, los intereses de Francia y no el calendario impuesto por Estados Unidos. Hollande tendrá que explicar su posición a todos sus aliados en la OTAN en la próxima cumbre del 20 y 21 de mayo en Chicago, así como sus declaraciones cuando afirma que Francia va a estudiar su nivel de integración en las organizaciones internacionales, en referencia a su presencia en la estructura de la Alianza Atlántica. Es evidente que los Estados Unidos no están contentos. Francia no es el único país que ha anunciado que retira sus tropas. Otros lo han hecho también, como holandeses, canadienses y australianos. Muchos y espinosos son los temas en política exterior que va a tener que afrontar en los próximos días y semanas François Hollande, Alemania, Unión Europea, Afganistán, Estados Unidos, pero también el intervencionismo francés en Oriente Próximo y Oriente Medio, la presencia de Francia en África y todo esto cuando los franceses lo que piden es que se den soluciones rápidas a problemas como el paro, la inseguridad y un débil poder adquisitivo. Temas estos de política interior. Juan José Dorado, Hispan TV, París. Juan José Dorado, Hispan TV, París.